Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a hablar de los necros Pero antes permitanme el spot publicitario Y es que este 17 de noviembre Que es domingo Se va a llevar a cabo el regional de Querétaro Así que si son de esa ciudad O piensan asistir En la descripción de este video Les voy a dejar el enlace a la publicación del regional De Facebook Para que puedan enterarse y preguntar Cualquier duda que tengan Ahí seguramente se las van a responder Bien, y en otro de los temas importantes Lastimosamente el Playmart que habíamos rifado Hace una semana o hace 10 días Ya se cumplen hoy Pues no fue reclamado Así que este domingo vamos a tener otro en vivo Para rifarlo nuevamente Y vamos a poner ciertas restricciones Para que puedan canjear los premios Que vamos a estar dando en el canal Durante estos meses Ahora si hablemos de los necros Me sorprendió mucho que me pidieran en los comentarios Que hablará sobre este arquetipo Realmente me trae bastante nostalgia Porque salió en 2015 Vamos a dar una pequeña introducción Sobre este arquetipo Que si me trae buenos recuerdos Y no porque yo los haya jugado Sino porque en esa época Que incluso el canal empezó a tomar más fuerza Hice algunos profiles de otros arquetipos Para poder derrotar a este A este arquetipo que dominaba Que eran los necros Bien, los necros son monstruos rituales En su mayoría de atributo agua Es un arquetipo que salió por ahí Del 2015 El 16 de enero de 2015 Si mal no recuerdo Sale en Secrets of Eternity Y esta expansión me encantó Porque ahí empezaron a salir los Infernoids Y yo realmente me encantó ese arquetipo Y bueno, los necros fueron el arquetipo de esa temporada Y básicamente tuve que armar Infernoids Para enfrentarme a ellos Bien Pero no nada más en esa expansión De hecho, ahí se introdujeron con algunos monstruos Algunos monstruos de efecto Unos rituales que realmente Un ritual que era Valkyrius me parece Me parece que era Valkyrius Sí, era Valkyrius Y una carta mágica de ritual Realmente no tienen mucha potencia Pero en febrero 13 del 2015 Sale The Secret Force Donde venían los Yosenjo Y todo el soporte extra de los necros Y ahí se convirtió en un deck bastante potente Muy competitivo y dominó Bastante el formato Aunque no logró llevarse el mundial Ya recuerdan esa final Satellar Knight contra Necros En el cual el Satellar Knight Con su increíble back row Se logró llevar ese campeonato en 2015 Bastante interesante Bien, en The Secret Force se complementa Todo lo que es el necros Pero el necros está basado En diversos arquetipos Más que nada Toman lo que fue Miss Valley Ali of Justice Lo que fueron los Gishki Y lo que fue Los Ice Barrier Y los Fable Esos cinco arquetipos Que lo que tienen en común Es que todos estos Pertenecen a la historia De Duel Terminal Si quieren saber más Sobre la historia De Duel Terminal Puedes visitar el canal De Eduardo Dimensional En donde narra perfectamente Todos los acontecimientos Desde el capítulo 1 Hasta el más reciente Que ha salido Me parece que fue el año pasado El último que salió No recuerdo bastante bien Pero en ese canal Podrán obtener toda la información De los Duel Terminal Entonces básicamente Los necros Son La Ritualización Si es que podemos usar Ese término inexistente De estos arquetipos Tomaron efectos potentes De estos arquetipos Para volverlos ritual Y los pusieron En el necros Ahora nada más Como dato adicional Les voy a mencionar Las cartas necros En que se basaron De los otros arquetipos Bien tenemos que La Great Sour Star Of the Necros Se basa en la Gishki Advance La Dance Princess of the Necros Se basa en Gishki Emilia Ariel Princess of the Necros En Gishki Ariel Necros Cycle Se basa en Aqua Mirror Cycle Necros Mirror En Gishki Aqua Mirror Necros Kaleidoscope Se basa en El Magic Trangle Of the Ice Barrier Shuri La estrategia de los necros Realmente son El hijo De Gishki Advance Y Gishki Emilia De ahí sale Toda esta Tribo de los necros Necros Cláusulas Sale de Miss Bird Cláusulas Necros of Unicorn The Fable Unicorn The Necros of Catastor The Area of Justice Catastor Necros of Brionic The Brionic Dragon Of The Ice Barrier Necros of Gungir The Gungir Dragon Of The Ice Barrier Necros of Valkyrius The Fable Valkyrius Necros of Trishula De Trishula Dragon Of The Ice Barrier Necros of Decisive Armor De Ally Of Justice Decisive Armor Y Necros of Sophia De Sophia Goddess Of Redbeard Esta última tal vez nada más es la Mimetización No nada más tener la diosa de los necros En fin Ahora ¿Cómo tomar este arquetipo en el formato actual? Ese arquetipo en esa época era bastante poderoso Porque innovó en lo que fue la invocación por ritual Más que nada por la magia ritual que podía o te permitía tributar desde el Extra Deck Y ya saben que con este monstruo sincro de nivel 4 Que es uno de los Arclight De estos Ay De los de Counter Fairy No recuerdo su nombre Pero que cuando es enviado puedes añadir cartas rituales Y demás Pues tuvo una sinergia impresionante Además de que No nada más se limitaba a ese espejo A la convocación de un monstruo ritual Si tú tenías un monstruo de nivel 2 en el Extra Deck Podías enviarlo como material de tributo Y convocar un monstruo necros de nivel 4 Y un monstruo necros de nivel 8 Entonces era Era una innovación en ese momento bastante importante Más allá de los diversos efectos Efectos para convocación Ya sea hacer ritual sumo desde el cementerio Utilizar a Shurit como todo el material Que ahí bueno Ya se venía desde los Gishki Y otros diversos factores Ahora los necros tenían un punto importante Además de tener el efecto De estos monstruos que mencionamos anteriormente en campo Tenían efecto en mano Eran de descarte Te permitían añadir magias Te permitían añadir monstruos necros Te permitían aumentar el ataque Negar ataque Y terminar la batalla Sobre todo Negar targets Era algo bastante imponente en ese momento No les bastaba con tener los efectos Más controladores de estos monstruos De los arquetipos de la dual terminal Sino que también se autoaceleraban ellos mismos Y se daban bonos especiales Ahora La pieza clave de los necros siempre fue unicorn Porque negaba monstruos de Extra Deck Al menos La pieza clave inicial Porque era un boss monster Fácil de convocar Porque requerías nada más un monstruo de nivel 4 Y su efecto de que los efectos de los monstruos invocados Desde el Extra Deck Eran negados Era bastante útil Además de que podías protegerlo con Valkyrios O darle ataque con Decisive Arbor Era algo muy imponente en ese tiempo Porque se jugaban bastante Stage De Extra Deck O al menos los monstruos de Extra Deck Eran bastante importantes Estaban los Stellar Knight en ese momento Pero empezó a perder cierta relevancia Con la complementación de los Clifford En expansiones siguientes Los Clifford con todo el backrock que había Con Vanity Sentience Skill Train a 3 Esas dos cartas daban todo por sí solo Además de que no necesitaban Los efectos de los monstruos de Extra Deck Sino Ellos mismos eran poderosos Tenían demasiado ataque Y eran péndulos Se reciclaban sí o sí en cada momento Cada uno de estos monstruos necros También tenía Algo curioso Principalmente cláusulas Porque la Tech de los necros Que los convirtió en un tier 1 Muy importante Era un Lock Lo que provocó que todas las estrategias Cambiaran drásticamente En las cartas que jugaban Tanto de Main Deck como de Side Deck Principalmente por La Dejin Relaser of Ritual El combo necros se basaba Con esta carta En plantear un Laval Ball Chain Mandar Necros Relaser of Rituals Al cementerio Y utilizar El ciclo Para convocar a cláusulas Con el efecto De esa Dejin Que no permitía Al oponente Hacer invocaciones especiales Y era Era brutal En ese momento Las invocaciones especiales Se habían transformado En la mecánica Más importante Del juego Y eso Obligó a que En esa época Se jugaran El Book of Eclipse Para poner boca abajo Todos los monstruos Del oponente A pesar de que Le podrías dar A lo mejor Un Powerful Router Era simplemente Para poder jugar La Van List Fue dura con los necros Y pues Shoot It Se murió Este Unicorn Que era su carta Más potente También Se fue a uno Y tuvo otros golpes Con los espejitos Y De más cosas Principalmente Prohibición De Dejin Related of Rituals Para quitarla Borrarla totalmente Del juego Y de la balba Del chain Si les costó Bastante Los necros Esa lista El necros Ha evolucionado Bastante Desde los golpes En la lista Que tuvieron Hasta este momento Adoptaron como Engina A los Impactations Los cuales Permitían tener Ads de cartas Mágicas Ads de monstruos Rituales Y también Tener esas invocaciones Especiales En el campo Que podrían ser Utilizados como tributo Con la liberación De Shurit a 3 Ya Shurit puede tomar El costo completo De hacer los tributos Por invocación De ritual Entonces Estas cartas Ya se convierten En una Tech nostálgica Tretando de emular El lock De lo que fue De lo que fue Dijin Relacer Of Rituals Con el Vanity's Ruler Lo pueden añadir Pueden tributar Para convocarlo Y solamente va a afectar Al oponente El oponente No va a poder Hacer invocaciones Especiales Es bastante Propio Bastante fuerte Del necros O sea Realmente Si te lleva A la nostalgia Si te hace ver Que puede regresar A esos campos Tan potentes Del 2015 Sin embargo El formato Se ha Se ha Dedicado A hacerlos a un lado Ha evolucionado Bastante el formato Y las interrupciones Que ahora tenemos Desde nuestro Torno cero Es bastante Bastante molesto Para ellos Ash Blossom Infinity Impermanence El propio Effect Veiler Pueden ser Piezas importantes Para que el oponente No pueda Hacer sus jugadas Para que el necros Dijera No hay problema Ya tengo un monstruo Necros en el cementerio Y tengo Mi Valkirius Para negar Cualquier daño Que me puedas hacer Como uno te cae Eso ya no es suficiente Y ya los oponentes No te dan Esos turnos Porque a lo mejor Si No te mata Ese turno Pero ya dejó Bastante presencia De campo Negaciones O control Atrás Que cuando vuelva A ser su turno Ya no tendrás Esa facilidad De juego Y de recuperación Que antes El necros tenía Ahí podemos ver Las fortalezas Y debilidades De este arquetipo Las fortalezas Es que tiene Bastantes adds Su engine De impactation Le permite Una sinergia Bastante Sólida Para añadir Más magias Más monstruos Rituales Los monstruos Que convocan Normalmente Para añadir Son bastante Importantes Complementan En la mano Y bueno Al final Su combo De urbanitis Ruler Es bastante Molesto Y puede Ser una condición De victoria Y sus debilidades Es todas las interrupciones Que ahora tienen Que si bien Se pueden combatir Con Caled by the grave No lo veo Lo suficientemente Sólido Para ser Tajante Como antes No tiene La misma recuperación Y no tiene El mismo control Que antes Generaba Muy bien muchachos Eso es todo Por este video De los necrows Que les parece Este arquetipo Realmente Los actes Son muy bonitos Y si conocen La historia De Duel Terminal Díganme Que opinan De ellos Tanto en la historia Como en el formato TCG Sin más Yo soy Derpy Y nos estamos viendo Hasta la próxima